¡Jordy Sánchez está hoy con nosotros! Vas a conocer desde el mejor ángulo que se puede a Trancas y Barrancas que está aquí. ¡Ah, petangas! Es un día especial, petangas. ¡Hola! ¿Cómo estás, Jordy? ¡Qué desastre! ¡Ay, qué ganas tenía de conocerte! Y aparte tengo muchas ganas que se estrene ahora o nunca. Bueno, la peli, por la peli y porque le prometí al endocrino que solo comería palomitas en el cine. Y estoy yendo todos los días. Muy bien, muy bien pensado. He visto Mad Max ocho veces y todavía no lo he entendido. Así que a ver si sale ya, si se estrena este viernes. Bueno, yo te sigo de antes, de una serie, de otra cadena. Me han dicho, ya sé que habéis estado hablando, pero no se puede decir la serie porque es otra cadena. Pero vamos, a mí me alucina, avecina. Más tonto que tú. Más tonto que tú. Bueno, pues eso. En honor a tu personaje que tantos buenos momentos nos ha dado, que no es pescadero, que es mayorista. Os lo recuerdo a todos. Te hemos preparado la sección. Los siete pescados capitales. Vamos a hacer una cosa, es muy fácil. Le vamos a poner el inicio de unos vídeos y tienen que ver todos los con la pesca, ¿vale? Y tienes que decidir si va a salir bien o mal, pero en solo tres segundos, ¿vale? Entonces, vemos el inicio del vídeo y... ¿Dónde lo veo ahí? ¿Aquí? Ahí, en esa pantalla, ¿vale? Vamos con el primero, vamos con una barca de pescadores aficionados. No, ese es un señor... Ahí están. Ahí están, ¿vale? Tienes que al final, ¿vale? Ahí se para. ¿Quién gana, los pescadores o el pez? ¿Los pescadores o el pez? ¿Corre? Los pescadores. Los pescadores, vamos a verlo. ¡Gana el pez! ¡Gana el pez! ¿Has visto? Es que solo hay tres segundos para decidir. Sí, pero es que se sube el pez y ha tirado el pescador muy fuerte, pero el siguiente, ya veréis. Mira, son dos pescadores borrachos, ¿vale? Tienes que decidir si se cae el de delante o el de atrás, vamos a verlo. Está borracho, ¿eh? Se ve como baja, así a duras penas. ¿El de delante o el de detrás? El de detrás. El de detrás, atención, vamos a verlo. Consigue muy fuerte. Este, a ver. Pues no se cae el de delante, no se cae el de delante. Vamos a ver qué pasa con el de atrás. Tiene que sacarlo. Venga, tira, tira. Agárate. No, no, no. Estás muy pelo. Estás muy pelo. Has adivinado. Muy bien, muy bien. Muy bien. Se puede ver. Vamos ahora con otro pescador, le hemos llamado el rey pescador. ¿El pescador gana o el pescador pierde? Es aquí la cuestión. Va a lanzar la caña, coge carrerilla. ¿Gana o pierde? Pierde. Pierde, vamos a verlo. Se ve venir, la verdad. Tira la caña, vamos. Lánzala. Muy bien. Ese se veía venir, ¿eh? Ese se veía venir. Se veía que tenía un muñeco ahí cerca. Y el último es el más emocionante. Con un tiburón, una barca hinchable. ¿Quién ganará, tiburón o pescadores? Vamos a verlo. Está, mira qué cancho de tiburón, güey. El tiburón, el tiburón. ¡Ey! ¿Quién gana, tiburón o pescadores? El... Pescador. Claro, pero si no, no estaría el vídeo, ¿no? ¡No! Está bien pesado. ¡Oh! Atención, porque esto no es una peli, es un tiburón que se está zampando la lancha. Madre mía. No. Vaya roto. Y ahí se van los pescadores huyendo con la lancha pinchadita. ¡Qué ratito! Hasta luego. ¡Qué ratito! Pero es como el tiburón de la peli, como inteligente y tal, ¿no?